Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. No me dejan, como la rata, no me dejan. Aplaudir a tu ventana, me da ganas de llorar. Vas por ahí. ¿Quieres subir? Dile que voy a comer ahí contigo. Pues dile que me han dado a comer. Dile, da orde ahí. Dile, da orde ahí contigo. Dile que ya estoy muñe. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Mira. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al ver.